Tres negras y tres rojas Marca mi estilo No voy a prestidigitar Voy a lente y digitar Voy a lente y digitar El juego se llama No se puede hacer más lento Tres negras y tres rojas Es un desafío lente de la televisión Negra Aquí Negra Aquí Y otra negra más Aquí, está bien, es correcto Roja Roja y roja Comencemos En familia Como si fuera en la cocina de casa Roja Negra Roja Roja Negra No se puede hacer más lento Con una baraja Con una baraja Remembre Interlaced una vez más Por mí Así Mostrando el entrecruzamiento Mezclada por el joven Y barajada por las manos de Dios Como decía el poeta Y en estas condiciones Voy a probar Grítame Stop Fuerte Say stop Whenever Stop Stop Más fuerte Ten of heart Yes Ah Yes La sé La sé La sé y no sé por qué la sé I know it Stop Fuerte Dí que lo diga fuerte When you say stop Say it loud Stop Six of diamond Yes Six of diamond Eight of diamond Seven of diamond Seven of car Alucinante It's alluding Una Dos Para atrás ¿Qué digo alucinante? Es humillante It's humillante Humillante It's humbling Humbling Sí Un cuento Un cuento de la niña Gracias, gracias Bueno